Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más Mil sueños más, viví a mi modo Dolor lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recordos Y más, si mucho más, viví a mi modo Esa fue todo que arremetí hasta el azar, quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Por eso viví, siempre viví A mi manera Amé También sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos Jamás Jamás Me arrepentí Si amando di Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Te pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada deje Sin entregar Sin entregar Ahora que viví Siempre viví A mi manera Era 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 Fue A mi manera Y si no Era Fue A mi manera Era ¡Gracias!